Este es un informe especial. No hay ningún tipo de familiar de estas personas que fueron, reiteramos, asesinadas ayer, Don Eduardo. Vamos a quedar a la expectativa. En el transcurso de la mañana vamos a estar visitando aquí la morgue judicial a ver si quieren hablar. Pero obviamente en estos casos no siempre se expresan los parientes de personas que son vilmente asesinadas como estos cuatro jóvenes en el sector de la predera. Don Eduardo, Pablo Gerardo, presencia noticiosa en los estudios. Bueno.